Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a calcular la derivada de esta función f de x igual a 2 elevado a 6x sobre 2 multiplicado por e a la 4x. Esto es una división de dos funciones, así que para calcular la derivada tenemos que aplicar la fórmula de la derivada de u sobre v. Esta fórmula nos dice que esto es igual a v por u' menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces empezamos identificando cuál va a ser u y cuál va a ser v en esta división. u es lo de arriba, o sea que u es igual a 2 a la 6x y v es lo de abajo, o sea que v es igual a 2 por e a la 4x. Ahora tenemos que calcular u' y v' o sea tenemos que derivar esta expresión y derivar esta expresión. Para calcular u' tenemos que utilizar la fórmula de la derivada de un número a una variable o a una función, o sea la derivada de a a la b. En este caso a sería el 2 y b es 6x. Así que aplicando esta fórmula nos va a quedar 2 elevado a 6x por logaritmo natural de 2 por la derivada de 6x. O sea que nos queda esto de aquí. 2 elevado a la 6x por logaritmo natural de 2 por la derivada de 6x. La derivada de 6x es 6. Ahora hacemos lo mismo con v. Hay que calcular v' o sea hay que derivar esta expresión. Para derivar esta expresión tenemos que derivar una exponencial. Así que vamos a aplicar la derivada de e a la b que es igual a e a la b por la derivada de b. En este caso b vale 4x. Y lo que se hace con este 2, bueno tenemos una constante por una función y hay una propiedad de derivadas que nos dice que la derivada de constante por función es igual a la constante por la derivada de la función. O sea que ponemos v' y esta constante que está multiplicando se pasa exactamente igual y simplemente derivamos la función con esta fórmula. Así que de acuerdo a esta fórmula hay que poner e a la b o sea e a la 4x multiplicado por la derivada de b o sea por la derivada de 4x que es 4. En este caso podemos multiplicar este 2 por este 4 y nos queda 8. Así que queda 8 por e a la 4x. Hay que tener cuidado de que aquí no podemos multiplicar este 2 con este 6 porque este 2 pertenece al logaritmo mientras que este 6 no pertenece al logaritmo. Así que no se pueden multiplicar. Tampoco se puede multiplicar por este 2 porque este 2 está elevado a un exponente mientras que este 6 no está elevado a ese mismo exponente. Así que aquí no se puede multiplicar nada. Pero aquí sí, 2 por 4 nos queda 8. Bueno ya tenemos u, u' v y v' así que simplemente hay que sustituir en la fórmula para derivar esta función. Entonces empezamos poniendo f' para indicar que ya estamos derivando. Ponemos el igual y ponemos una línea así grande de fracción donde vamos a sustituir lo que nos dice aquí la fórmula. La fórmula nos dice que hay que poner v por u' entonces nos queda esta expresión de aquí porque fíjense que esto de aquí es v, v es 12 a la 4x multiplicado por u' y u' es 2 elevado a 6x por logaritmo de 2 por 6. Simplemente lo pasé aquí exactamente igual. Y luego es menos u por v' así que ponemos menos u que es 2 elevado a 6x por v' v' es 8 por e a la 4x así que aquí lo ponemos. Ponemos el 8 en paréntesis para indicar que se está multiplicando y luego dice que abajo se pone v al cuadrado o sea 2 e a la 4x al cuadrado. Entonces como se va a elevar toda la expresión al cuadrado hay que meterla en paréntesis y poner el cuadrado afuera del paréntesis para que así el exponente afecte a todo lo que es v. Entonces aquí ya tenemos el resultado de la derivada. Ya hemos terminado de derivar pero generalmente cuando derivamos división de funciones se pueden hacer simplificaciones. Aquí en este caso se pueden hacer algunas simplificaciones. Podemos multiplicar por ejemplo este 2 que está aquí por este 6 que está aquí. 2 por 6 es 12. Entonces vamos a ponerlo. Ponemos aquí el 12. También el logaritmo de 2 lo puse aquí al principio y luego la exponencial y el 2 elevado a 6x. En esta expresión de aquí simplemente puse el 8 al principio así que tenemos 8 por e a la 4x por 2 elevado a 6x y en la parte de abajo elevamos al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2 que nos da 4 y la exponencial de 4x al cuadrado es como multiplicar la exponencial por sí misma o sea e a la 4x por e a la 4x. Eso nos da e a la 8x pero no lo voy a escribir aquí porque vamos a factorizar de aquí arriba para poder cancelar con una exponencial de aquí abajo. Fíjense que aquí arriba tenemos como factor común e a la 4x porque aquí aparece y aquí también aparece y también tenemos como factor común 4 porque el 4 divide al 12 y divide al 8. Vamos entonces a factorizar aquí por factor común y nos queda como factor común 4 e a la 4x y aquí tenemos que poner un 3 para que 4 por 3 nos dé este 12 que aquí teníamos. Ya la exponencial ya no la ponemos porque ya la factoricé y en el segundo término hay que poner un 2 para que así 4 por 2 nos dé este 8 que teníamos y la exponencial aquí tampoco la ponemos. Ahora este 4 e a la 4x lo podemos cancelar con este de aquí abajo porque este está multiplicando y este dividiendo entonces los cancelamos y nos queda en la parte de arriba simplemente el 3 logaritmo de 2 por 2 a la 6x y aquí nos queda 2 por 2 a la 6x. Fíjense que como tenemos aquí la misma base podemos aplicar leyes de exponentes y sumar los exponentes. El exponente de este 2 es un 1 que no aparece aquí pero cuando no aparece exponente es un 1 y aquí tenemos 6x así que al sumar 1 más 6x nos queda 6x más 1 y en la parte de abajo ya nada más nos queda e a la 4x porque la otra exponencial se canceló con la de aquí arriba y ahora en esta expresión ya no podemos hacer ninguna otra simplificación por lo que nos queda el resultado de esta manera. Bueno si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.